Música Llegué al instituto con muchos maestros Y con sorpresa he visto que no son siniestros Un amigo con discapacidad Nunca debe estar en soledad Me encontré en una cadera, mi pesa y a ella Mis compañeros acercaron y a su guía para ayudarlos Vivo en el silencio y en la soledad Y en la estera almenora tengo una amistad En la estera almenora todos caben Altos y bajos y tú lo sabes Pero recuerdo que he observado con mis amigos encharados Me ayudaron a no sentirme Más de todo rinconado y marxinado Aprendo, mate, aprendo a convivir Me relaciono con todos, estoy bien aquí Un amigo con discapacidad Nunca debe estar en soledad Música Música